¡Hey! ¿Qué pasa piña? Hoy os he preparado la selección definitiva de documentales y películas para conocer la cultura hip hop. Para contextualizar un poco cómo estaban las cosas cuando surgió esta forma de vida, os traigo un documental ambientado en el New York de los 70. Una época en la que barrios como Brooklyn o el Bronx estaban dominados por las bandas callejeras. Por cierto, en The Warriors, la película de culto, supieron mostrar este ambiente pandillero perfectamente. Bueno, como os iba diciendo, en Rubble Kings, que es el título del documental del que veis las imágenes, nos hablarán de cómo estaban las calles antes del surgimiento del hip hop. Veremos ritos de iniciación, peleas, ajustes de cuentas, pero sobre todo, nos mostrarán cómo esta cultura urbana se convirtió en la válvula de escape para una juventud con un futuro bien jodido. Y ahora que hemos contextualizado un poquito la situación socioeconómica, sería interesante conocer el panorama musical de la ciudad que dio a luz al hip hop. Y Once Upon a Time in New York es un documental idóneo para llevar a cabo esta tarea. El metraje se centra en tres importantes estilos musicales que surgieron en la ciudad de las luces durante los años 70 del siglo pasado. Veremos el nacimiento de la cultura punk, de la música disco y, por supuesto, nos enseñará dónde estuvieron las raíces del hip hop. Es más, huiremos de primera mano a las personas que hicieron las primeras fiestas con un tocadiscos y un par de altavoces. En cuanto nos acercamos a esta cultura podemos ver cuatro pilares sobre los que se sostiene. Son el graffiti, el scratch, el rap y el break. Y daros cuenta de esto. La pintura, la música, la poesía y el baile ya acompañaban al hombre primitivo y son piezas imprescindibles para que identifiquemos una civilización. Y es que el hip hop supo dónde apuntar para crear una de las culturas más ricas del siglo XX. Para entender bien esta revolución cultural he pensado en dejaros al menos una película o documental que se centre en cada uno de estos cuatro elementos. Empezaremos por el graffiti. Para eso os traigo el primer documental de la historia del hip hop. Se titula Style Wars y profundiza en esos cuatro elementos, centrándose en el graffiti. En el metraje entrevistarán a algunos de los primeros grafiteros de la historia y por supuesto nos desvelarán los orígenes de las primeras pinturas urbanas. Qué venía escrito y por qué lo hacían. También nos mostrarán los riesgos de pintar trenes y cómo interpretaba la ciudadanía a su arte. Es probablemente el mejor documental que trata el tema del graffiti. Además fue todo un referente para los primeros chavales que pintaron. Y continuemos con otro elemento. Para conocer más sobre la cultura hip hop tenéis un documental que vale su peso en oro. Se titula Scratch. En él entrevistarán a los primeros DJs que iniciaron la corriente y también a las figuras más representativas de todo el siglo XX. Oiremos cosas bien curiosas. Por ejemplo nos explicarán qué es el digging. Un fenómeno cultural que consiste en rebuscar vinilos en sótanos olvidados para dar con un sonido que nadie ha mezclado antes. Aparte de eso nos hablarán de las primeras fiestas de rap, cuando el MC era solo un maestro de ceremonias y todo el peso recaía sobre el DJ. Te guste o no el hip hop es un documental para los amantes del sonido. Y bueno ya es turno para los MCs que para quien no lo sepa es la gente que rapea sobre las instrumentales. Pues hay un documental dirigido por Ice-T titulado Something for Nothing, The Art of Rap. Donde entrevistará a todos o bueno a casi todos los raperos norteamericanos más importantes del siglo XX. Aparte y para deleite del personal, cada artista cerrará la entrevista con algunas rimas suyas o de otros raperos que fueron importantes para ellos. Si disfrutas del rap y no lo conoces, no debes de perdértelo. Y si no te gusta, también valdrá la pena, solamente por conocer cómo se formó y se transformó la música que más ha influenciado al resto de estilos durante lo que llevamos de siglo XXI. Y bueno, de los cuatro elementos solo nos falta hablar del baile. Para presentarosla, he pensado en una de las primeras películas de la historia que tiene que ver con la cultura hip hop. Aparte, es la primera que tiene como protagonistas a bailarines de breakdance. Se titula Breaking y la produjo la Canon, una productora de serie B parecida a la troma pero dirigida por gente sin escrúpulos. Ya os comentaré mejor en otro vídeo. Total, que la gente de la Canon se sumó a la moda de la cultura hip hop que estaba gestándose en ese momento. Y nos trajo una obra de bajo presupuesto que gira en torno al fenómeno del breakdance durante los años 80. Es una cinta interesante que sabe recoger el espíritu de calle. Y por cierto, en ella aparece Van Damme echándose unos bailecitos. Ay, olvidaba mencionároslo. La primera película en la que se conjugan los cuatro elementos resulta que también es la primera película que se hizo sobre el tema. Es del año 1982. Y se tituló Wild Style. En ella nos relatan la historia de un chico que pinta por las noches y que se junta con un grupo de grafiteros que acaba siendo valorado por las galerías de arte. El protagonista se enfrentará al dilema de venderse o no. Bueno, aparte de esta encrucijada, la cinta con la excusa de seguir a un chaval repasa estos cuatro elementos. No subestiméis estas dos últimas películas de las que os hablo. Al igual que como ocurrió con Style Wars, se convirtieron en embajadoras de la cultura hip hop, propagando la idea por todo el mundo. Vamos, que los primeros grafiteros, MCs y B-Boys del mundo vieron estas películas en sus respectivos países y se pusieron a imitar lo que sus retinas solo habían visto en una ocasión. Ay, aquellos maravillosos años previos a internet. Y bueno, una vez que ya hemos repasado un poco esta cultura, vamos a ver un par de ejemplos donde el hip hop es el hilo conductor de las obras. La primera que quiero comentaros es una animación francesa titulada Las Cars, y de la que ya os dejé una pequeña reseña en la sección de comunidad. Está doblada por Vincent Castle y no es estrictamente una película sobre hip hop, más bien nos muestra un ambiente callejero de los suburbios de París. Y eso sí, lo hace a ritmo de temazos de rap. Es simplemente una obra para echar el rato. Pero quería mencionarla por ser tal vez la primera animación rapera de la historia del cine. Bueno, y como broche final voy a conjugar dos elementos, Snoop Dogg y Disturbios raciales. Y es que para no pasar por alto que el hip hop tiene mucho que ver con la denuncia social, os traigo una película ambientada en los disturbios de 1992 en Los Ángeles. Que para quien no lo sepa, se produjeron después de que un jurado compuesto por blancos absolviese a cuatro policías que dieron una paliza a un taxista llamado Rodney King. Por cierto, las imágenes de la brutal actuación policial se emitieron en la televisión pública, lo que incendió aún más los ánimos. En definitiva, que en esta comedia absurda se tratará este tema y muchos otros más que tienen que ver con el racismo y la cultura de calle de los barrios neoyorquinos. Y bueno, ya está. Si os interesa mucho el tema, podemos hacer una segunda parte como hicimos con otros vídeos como estos. Y centrarnos en otro tipo de películas que sean más actuales o que estén hechas en sitios inverosímiles como Holanda o República Checa o Taiwán. Y ya está, Peña, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!